Bueno amigos, pues continuamos por acá ya llegando a nuestra querida serie. Pues estamos por acá ya muy amigres, muy contentos. Ya continuando por acá. Ahí está, bueno. Ahí está. Ahí está el coche, quiero que hagas una broma. No quiero saber qué aparece. Ahí está. Bueno. Saludos a todos, estamos aquí llegando. Aquí, a la cero. ¿Qué está triste? Agarrame, David, ya me caigo. Agarrame, ya me caigo. Ah, le va a creer. Tío, tío, tío. Tío. Tío, hombre, ya. ¡Ata, ven! ¿Qué te pasa? ¿Cómo le haces a uno? No, David, te asustaste. Tío, pensé que saber qué es. Usted le va a bajar la presión. Al resultar hasta David va a terminar. Como dijo que estaba malo y él le haces, estaba bueno. Y David no viste que nada más contento, güey. Está bueno. Bueno, hoy venimos aquí. Bueno, tú que bienvenidos a todos, ya que le hicimos una broma a David. Que bien, me la jugaron. Ya mero, ya mero, ya mero agarraba el carro y lo llevaba para los picantes. Ahí le digo, póngale unas cinco inyecciones para que vuelvan. ¿Qué pasó? No, más. ¿Más, sabía? Así que bendiciones a cada uno por nombre. Bienvenido, está acá nuevamente. Este, venimos gustando, está a la tía Sarita. Ahí, al tío Betón. Tío Betón. Pues por acá, 20 días. Se me bajó la presión. Solo que tomando un fresco dulce venía yo, este. Buscándola de a 20 años. ¿Tienes no viste los mates tan feos que estabas haciendo? No, es que yo como, bueno, yo estaba viendo que yo pensaba que iba viendo las llantas. Como yo vi que estaba haciendo así, de plano, abriendo las llantas. Otra vez, otra vez, que sea serio, ni me vas a poner. Que cuando le va a pasar como. No, la de la caperucita roja. No, la del lobo y el pastor. Ajá, cabal. Dice que el pastorcito gritaba, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y todos venían. Se iban a esconderse. No, y todos venían. Ayudarlo. Y él, ayudarlo. Y él se ponía a reír, ah, los engañé, los engañé. Ya cuando era verdad, ahí viene el lobo. Que ellos ni le hicieron caso. El lobo se comió todas sus ovejas y aquel. Por mentirosa, así le va a pasar al tío. No. Cabal. No es una broma, tío, ya no te voy a hacer lo que hay de mamá. Ya se asustó el tío. Vamos a ver allá o esperamos aquí. No, aquí vamos, que vamos a ver adentro, a ver qué tal, sí. A ver si está, ya está en cero, pero es que escóndela. Pasemos adelantito, digo, porque. Creo que por acá no se puede entrar acá. Pero eso hay que esconderlo. No, 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 no. Eso hay que dejarlo. ¿Por qué? Eso hay que dejarlo porque esta es sorpresa. Por eso yo lo voy a llevar escondido. ¿Y yo? Aunque sea en la gorra, póngasela. Sorpresa. Van a decir las personas ahí ustedes a ver qué andan así. Pero andamos con toda la actitud. Eso siempre digo yo, ¿verdad? No es que seamos informales, sino que andamos alegres. Téganos paciencia, gente. Somos jóvenes. Nosotros estamos chiquillos. Buenos días. Buenos días. Doña Sara. Buenos días, Sarita. Con permiso. Delante. Mamá Sara. Hola. Buenos días, mamá Sara. Sí, señor. Ahorita va a ver el betón. Ah, por ahí. Sí. Buenos días, doña Sara. ¿Todo bien? Bien, por la gracia de Dios. ¿Todo bien? Sí, sí. Tiene su alcohol. ¿No ha padecido la presión usted? No. A mí ya me... Gracias a Dios. Siéntese. Gracias. ¿Cómo está, mamá? Ven aquí. Sienten su rato. Ya no había venido a visitar la gente. ¿Verdad que no? Ya va a venir. Ya no ha venido leve. La dejó sola. Sí, usted. Gracias. Bonita, me dejó. Pada hacia adelante. En manos de todos. No paga el hombre. ¿No usted? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Abuelo. ¿Qué bien? ¿Cómo está, abuelo? Un gusto saludarlo. Amigos que me miran en diferentes lugares del país. Bendiciones grandes desde todo. Me saluda Tom, digan. Me saluda Tom, dígan. Tom, ¿cómo se le decía al... ¿Qué tal? El nieto. Tom, le decía. Tom, le decía. Tom. Yo le voy a sacar. No paga, hermano de Tom. No paga. No paga. No paga. Vuelta y vuelta. No se tiene, hermano. Porque ahí sí, ya miren. Sí, también los té, doña Sara, por favor. Ah, usted va a ver. Le decimos a decir algo. Así. La vez que ofrecen el levy. Ah, qué bueno. Miren, por eso no quiero comer mucho. Miren, se lloró de la panza. No solo que el pan me comí ya. Sí, ese estábano, está algo de pojo, hermano. ¿Verdad? No, es que así es. Este es tu estómago de 2024. Viene con todo, arrasando. Si te das cuenta, de aquí tengo buenos abdómenes. ¿No digo la madre, hermano? No, ahí se fueron para otro lado. Agarraron otra ruta los peñorones ahora. Nada bueno. Sí. Ahora todos nosotros los barbú nos mandaron aparte. Los barbú. Dios mío, Dios mío. Están con ellos. Están con ellos grabando y ahora lo mandaron. Sí. Nada, nos ponen a prueba. A ver qué tal. Bueno, doña Sarita, nosotros venimos con un propósito. Sí. De venir a saber cómo está, a visitarla. Y de paso, pues, entregarle algo. Así. Igual. Así que el tío va a ser el primero. Con todo y cariño, de parte. Mi hermana Edis. Mi hermana Edis. En blanco lo traje. López. Así que. Edis Pérez, creo que es. Pérez, eh. Sí. Sí, perdón Nieme. Sí. Lo siento. Sinازal. Pérez, mire, doña Sarita. Pérez. Bendiciones, hermana Edis Pérez. Mire, yo lo estoy cambiando ya de. Sí. Aquí está hermana. Vamos. Vamos, vaya. Así que lo abren, José Gallitos, para ustedes. Los boces ahí. Sí. Vaya, Dios le bendiga, hermana. Edis, vamos. Edis Pérez. Sí. Edi Pérez, yo le bendiga por acordarnos de nosotros y el señor me la bendiga y lo voy a tapar. Paciencia. Paciencia. Con pereza que viene bien. Si usted quiere lo saca. Ahí hay cuchillo, mire. Ay, mire. Mira Sara, wow, se va a ir al punto bien coqueta. Allá ve. Es la cinta poderosa. Ay, mire. Acérquese, don Betón, porque ahorita no le vas a reírnoslo. Se van a conectar todo. Dios le bendiga, hermana Edi. Que el señor le multiplique su trabajo. Porque la verdad son cosas bien preciosas para ponérselo uno. Unos que no... Ahí viene otro. Son zapatos tan lindos, miren decorados. ¿Eso qué es? Vitamina. ¿Qué son estas? A ver, mire. Vamos a leer un poquito. Son vitaminas. Pero usted no habla inglés. Todo está en inglés. Sí, está en inglés. Pero... No, bueno que el tío sabe inglés también. Pero lo único que nos dijeron de que se lo tome. Que es para su salud, dice. Sí, dice el doctor. Que se lo tome, mamá Sal. Vaya, Dios se lo paga. Dios le bendiga, hermana Edi. Por... Por esta vitamina. No sé qué es, ¿verdad? Pero... La verdad, el señor me la bendiga. Está muy precioso y hermoso lo que me ha regalado. Yo no me lo esperaba, ¿verdad? Pero... Dios me la bendiga, hermana Edi. Por este hermoso. ¿Qué tal si extiende su... Esas vitaminas las vamos a poner con traductor. Para ver cómo... Miren, pues. Una blusita. Ah, su blusa. ¿Vaya qué le queda? Bien. Bien, me queda. ¿Vaya, doña Sara? Directamente. Sí, muchas gracias, señor. Me la bendiga, hermana Edi. Está muy bien. Gracias por este hermoso regalo. Sí, es fino. Oigan, miren estos zapatos. Disculpen, doña Sara, con todo permiso. Estos zapatos son tan lindos porque no pesan. Sí, no pesan nada. Ahorita, mif. Gracias. Usted lo puede levantar ahorita así. Lo malo que ahorita le va a arraste. Vamos a los también, eh. Justo le va a arraste. ¿Sabes por qué? Hoy en la tarde. ¿Sabes por qué vamos a arraste? Porque ahorita como está ya empezando la lluvia y se están charcando todos. Sí. Te imagínate. Así es. Pero ahí... Cuando llueve nos lo vamos a poner. Hay que cuidarlo. 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 Esquivando charco. Sí. Muchas gracias. Dios le bendiga, hermana Edith. Es tan precioso. Está muy bonita. Así es. Es tan bonito. Qué bendición, hermana Edith. Así es. Que Dios se lo pueda multiplicar a usted porque... Sí. Imagínese de dónde viene un regal. Sí, usted. Así es. Desde Estados Unidos. Y mire, mirele el precio aquí. No sé si trae el precio aquí. No sé. Por aquí trae el precio. Sí. Ya está ocupado. En dólares. Creo que le importaron el precio. Pero estos vienes en dólares. Imagínese. Son caros. Son caros. Sí. Que es cosa que uno no lo... Yo pues soy una que no lo puedo comprar. Cuesta. Sí, cuesta. Cuesta. Sí. Por ahí he visto yo que muchas cosas vienen de allá para acá. Porque hay personas que solo ocupan una o dos veces. Nosotros aquí. Hasta que... Hasta que se despegue. Hasta que... O alguna cosa le falla y luego deja de poner uno. Miren, miren hermano Betis. El zapatito bien viejo. Miren pero... Pero de siempre. Nosotros nos han despegado, miren. Ya. Y me lo regaló esto. Me lo regaló un amigo de Santa Teresa. Puro novito. Imagínese. Para nosotros aquí en Guatemala. Para trabajar. Sí. Los míos miren de paca pero están buenos. Sí. Están buenos. Cada vez caen a nuestro hermano guatemalteco. Aquí le damos uso hasta aquí. A ver, yo creo que uno de Estados Unidos le dio duro. Ya viene para Guatemala. Y aquí le da duro a usted. No descansamos por eso. No, yo no le doy duro porque estos son los que me llevo a la escuela. Sí. Pero gracias a la hermana Edis que me mandó mis tenis también. Así. Pues ya ahorita me llevo los que ya me mandó. Nuevitos. Los nuevitos.